Primero la necesidad de una alternativa al desarrollo convencional que es el buen vivir y posicionar el buen vivir como esta forma que revierte esa relación destructiva entre sociedad, naturaleza y economía y que nos permite construir un nuevo modelo de sociedad pero también transitar de economías basadas en la extracción de recursos naturales a lo que nosotros hemos llamado la economía del bioconocimiento y de los servicios. También estamos trayendo la idea de la necesidad de un pacto global que le garantice derechos a la naturaleza como manda la constitución del Ecuador a través de una declaración universal de los derechos de la naturaleza. También estamos trayendo propuestas muy concretas para construir una nueva arquitectura financiera que garantice la sustentabilidad en el largo plazo. Nos dicen que no hay recursos para el ambiente, que no hay recursos para la sustentabilidad pero gastamos en un día 120 mil millones de dólares para el salvataje de los bancos en España. Estamos diciendo que se necesita un nuevo pacto fiscal a nivel global que incluye el concepto de emisiones netas evitadas, el concepto a un impuesto de Gini global es decir, a un impuesto, o TOBIN, perdón, global, que es un impuesto a las transacciones financieras internacionales. Estamos diciendo que a los tres pilares del desarrollo sostenible le faltan dos. Al pilar económico, social y ambiental le falta el pilar cultural y el pilar político. Si no hay cambio cultural, si no hay combate a la discriminación y al racismo, si no hay convivencia intercultural, no puede haber una transformación planetaria como la que se necesita. Y finalmente el pilar político, porque aquí estamos discutiendo no la conservación de la biodiversidad o el estado de los bosques, estamos discutiendo modelos económicos, modelos de desarrollo y finalmente esas correlaciones desiguales de fuerza a nivel mundial. El Ecuador está planteando que los estados deben hablar a nombre del interés colectivo y al nombre de sus pueblos y no a nombre de los grandes intereses transnacionales. Y por eso es que también estamos planteando esa necesidad de completar el llamado desarrollo sostenible con el pilar cultural y el pilar político.